Durante diciembre el número de incidentes vehiculares incrementa hasta 30%, aunque hasta el momento se mantiene saldo blanco en la ciudad. En lo que va del mes, la Dirección de Protección Civil ha atendido más de 60 choques, por ello emitió recomendaciones para prevenirlos. Checar el estado de las llantas, si padecen de alguna enfermedad crónica, o están bajo algún tratamiento médico, se recomienda que mejor alguien lo haga, que no lo hagan ellos, no manejar cansado. Y si van a salir con personas menores de edad, que viajen en la parte trasera con cinturón de seguridad, o si hay bebés que viajen en la silla bien asegurada. Ante el incremento en el consumo de bebidas embriagantes, se recomienda mantenerse alerta de las acciones de otros conductores o peatones. Para quienes realizarán un trayecto largo al interior del estado o del país, se recomienda verificar el buen estado del vehículo, sobre todo los sistemas de frenado, suspensión y eléctrico, así como las llantas. Atender las indicaciones viales y los pronósticos meteorológicos de los tramos carreteros. Si viaja con alguna mascota, utilice una transportadora para evitar incidentes. Finalmente, si sufre algún percance, no dude en pedir apoyo en la línea telefónica de emergencias 911. Con imágenes de Alfredo Santos, Abel Martínez, Noticieros Televisa.